Gente, no pensé que este día llegaría. No pensé que llegaría el día en que les diga bienvenidos a mi reacción al primer capítulo de la segunda temporada de World Trigger. Años y años pasaron desde la primera temporada. Estoy seguro que mucho de ese tiempo esperado y paciencia viene desde el punto de que el autor tuvo que tomarse muchísimas pausas en cuanto a la publicación del manga por problemas de salud. Y bueno, cuando finalmente volvió el manga, supongo que el estudio siguió esperando que se acumulen capítulos hasta que había una cantidad adecuada en la que dijo ahora podemos sacar más del anime. Pero al mismo tiempo, dado que yo no leo el manga, no sé qué tan vivaces el fandom y World Trigger como franquicia. A mí me encanta, lo adoro, realmente creció mucho en mí. Los primeros capítulos diría que son un poco una barrera, un toque difícil de pasar para cualquier persona que quiera empezar con la franquicia. No son malos, pero no son ni de cerca lo mejor que tiene para ofrecer World Trigger. En fin, luego de muchos años de espera, estamos aquí de vuelta, gente. Recuerdo muy bien el día en que salió una emisión, el capítulo 73, y al final teníamos el mensaje de... teníamos a Gene hablando y diciendo todo este pequeño discurso que no me acuerdo exactamente cómo era, pero básicamente dijo que no es un hasta nunca, sino hasta que pueda volver. No me acuerdo cómo dijo, pero el mensaje era algo entre esas líneas. En fin, gente, mi versión del capítulo dura 23-25. Sepan que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. En cuanto a los subtítulos, los pongo sueltos, los que ven aquí en español, si los consigo. Si no los consigo en español, pues van en inglés. Haré lo posible, pero solo dentro de lo que pueda conseguir en el lapso del día en que grabo, edito y subo el video. Pequeñas cosas de las que hablar, así que en cuanto a la previa temporada y en cuanto a qué esperar de esta. Si no les interesa, pueden adelantar. Pero nada, son unas pequeñas cosas que quería comentar con ustedes. Entonces, temas que tenemos que tener en cuenta para esta segunda temporada. Cerramos, si mal no recuerdo, en el capítulo 73 con una muy repentina y nueva invasión Neivor. No estoy seguro en qué escala a comparación de la invasión de Aftocrator. Espero que no sea del mismo calibre porque no tenemos a todos los agentes disponibles. Quiero decir, estamos tratando de que los que están en el torneo clasificatorio o como se llame, ya me olvidé, no se den cuenta de lo que está sucediendo y puedan dedicarse, dar su todo en el torneo. Sobre todo porque, como lo dijo Jin, es un momento importante para Tamakoma 2. Si mal no recuerdo, o sea, gente, estoy viendo de nuevo toda la primera temporada de World Trigger, pero no llegué a terminarla antes de este capítulo. Me quedé en el capítulo 65. Así que no me acuerdo exactamente qué pasa detalle por detalle entre el 65 y el 73. Solo algunas cosas. En fin, otros temas a tener en cuenta. La debilidad de Osamu. Oh my god. World Trigger es uno de esos muy, muy pocos animes, muy raras ocasiones, muy raros shounens, donde el protagonista es muy débil y su paso con el que va mejorando es ultra lento y ultra distanciado. Lo cual no está mal, pero World Trigger, coño, autor, tiene sus límites. Quiero decir, ¿cuánto más vas a tener a Osamu siendo tan débil? Es buena estratega, pero no es ni de cerca de los mejores entre los otros teams. Peleando contra otros agentes es un desastre. Mejoró en cuanto a pelear contra los diferentes tipos de neighbors no humanoides. En ese sentido sí mejoró. Pero en lo que es pelear contra otras personas, dudo que individualmente siquiera pueda ganarle, por ejemplo, aquel pequeño team de rangos C durante el momento en que entró Yuma oficialmente a Border, que no eran la gran cosa, pero dudo que siquiera Osamu pueda ganarles a ellos individualmente, si saben a quiénes me refiero. Tengo entendido que en uno de los capítulos finales, Kitora le mostró y enseñó en parte cómo usar este trigger de cables metálicos, que es cool, es útil, pero depende mucho de la situación. No estoy seguro cómo lo vas a usar en ambientes no cerrados y tratando de agarrar a un enemigo por sorpresa. No lo veo fácil. Osamu reitero, es estratega, pero bajo la presión de una batalla real, no sé qué tan bien pueda preparar los cables. De forma tal que no sean muy obvios y de forma tal, o sea, los cables están hechos más que nada para la noche y lugares pequeños, como vimos a Kitora usarlo cuando tuvo aquel encuentro con Yone y a Yosuke del Team Miwa. No veo forma de disfrazar bien los cables en un entorno donde haya luz y el enemigo esté prestando atención. En fin, gente, ya veremos cómo sigue la cosa. No sé si en este capítulo nos dedicaremos full a la batalla en el exterior o al torneo en el interior. No tengo idea. En fin, alguna cosa más que quiera decir y me haya olvidado. Bueno, tenemos obviamente el objetivo que Beto a saber cuando llega de buscar a Réplica en Aftocrator y encontrar al hermano de Chica y a la amiga de Chica. Tenemos este pequeño hilo a con Hughes que todo dictaba a que iba a terminar como parte del team, pero no. Eligió irse por su cuenta. ¿Quién sabe? Ir a Aftocrator a ver si puede hacer... si puede volver, si puede hacer algo a por sí mismo. Pero no creo que le vaya muy bien. No por nada lo abandonaron. Se hablaban de que si Hughes volvía sin conseguir a la mal llamada por mi polluela dorada, acá chica, no sería conveniente que podría terminar siendo... O sea, que podría terminar en una situación casi que de guerra civil. Algo así era. Y onda, Hughes se fue, por ende, nuestra forma o boleto relativamente fácil de entrar a Aftocrator... Uf, desapareció. Tenemos el tema del cuerpo de Yuma y algo muy importante para el torneo actual que es Chica no pudiendo dispararle a otras personas, aun cuando son cuerpos de trío ni no estás lastimando a nadie. Ese es un obstáculo que va a tener que pasar pronto, chica. Que va a tener que superar pronto si no, ¿cómo avanzás en estos torneos? Está bueno tener una francotiradora potente, pero necesitamos puntos. Después, me gustaría ver a Chica usando algo que no sea Ibis. Ibis es potente, es cool, es destructivo, pero... Con la potencia de Trion que tiene Chica. Algo como Lightning debería de ser potente y rápido. ¿Why not usarlo? Etcétera. No sé. Gente, estamos comenzando. Sincronícense conmigo. En... Tres... Dos... Uno... Y... Play. El intro de Toei... Termina... Ahí, a los 15 segundos. Oh, ¿qué teníamos por aquí? Oh, oh, ¿nave enemiga? ¿Es? Mandaron a poca gente. ¿Es? ¿Qué vienen a secuestrar gente o a qué? A muchos nombres. Olvídense que me los vaya a acordar así de una. Ya tenemos muchos personajes en Border. Wow, wow. Orden es de Aftogra... Oh. Wait. ¿Dar un golpe? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que luego vengan otros? ¿De Aftogrator? ¿Cómo para que lo puedan ir tras Aftogrator? Solo la base. ¿Ah? Sí, no tiene sentido. ¿Quieren frenar su desarrollo o qué? ¿Son parte de Aftogrator o qué? ¿O están bajo amenaza? ¿Y mientras qué va a hacer Afto? ¿Qué? ¿Qué? Ok, esto es más complicado de lo que esperaba. ¿Cuándo lo vuelva a ver este capítulo voy a tener que tomar nota? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, frenar su desarrollo destruyendo la base A ver, cuando menos no van a atacar civiles ¿Opening? Oh, ho, ho, ho Hay demasiados personajes en borde de gente, olvídense que me acuerdo de todos Oh, oh, Jin Oh, Yuba Hay mejora visual, cuando menos en el opening Oh, 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 oh Oh, we got that, we hype Ok, bastantes escenas de la primera temporada Reanimadas No esperaba eso en el opening Cuando menos es cool Oh, réplica Cuando menos no es un opening spoilero Para la segunda temporada Ok, me gustó Yo no la terminé de entender Ilustrame, por favor Tiene sentido ¿Hay algún Black Trigger aquí? ¿Hay algún Black Trigger aquí? Ok, nos mandan soldados de Trion, sí, sí Ok, si ellos O sea Destruir la base nomás Es todo Ok Jin, ¿qué tanto sabes al respecto? Oh Hmm Es demasiado bueno, Jotaro Oh Oh Oh, me gusta la coreografía de esto ¿Y qué escuadrón tenemos? No me suena a uno que conozca ahí Oh, ¿cómo de esta secuencia? Querida Querida, sos cool Escuadrón desconocido de momento Ok Voy, te recién mostraron el nombre El escuadrón de Yami Ok, ok Perdimos contra Kageura y Ninomiya Pero seguimos Ok Ok, no lo subestimes Pero cuando menos sos cool Pero Kako es cool, querida El pelo es cool el de esa chica Te amo, War Trigger Pero demasiados personajes ¿Saldrá algo de alguno? Ok Sí, sí, sí Están recabando información ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío Ok, estuvieron viendo a Iosuke Quieren ver el interior de la base Y después de que alguien se les metió la última vez Wait, ¿quieren conseguir de ahí? ¿Qué es el núcleo de Trion de la base o qué? Ok Ok, están yendo con bastante cuidado Oh, eso quieren ¿Por qué quieren eso? Oh, God's side effect Contales, Jin Ok, están tan preparados Ahí está, amo No nos confiemos Por cierto, me encantaría ver a Tachiko Dando su 100% Yo, esto se ve muy bueno Muy cool Qué bueno es tenerte de vuelta Terrible portal Oh, gente, tengo la piel de gallina Se ven raros ¿Serán más rotos que los Que los Rabbids? Ok Go, 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 snipers Go, go, go Wait, vi por un momento a la chica de El escuadrón Nasu La que supuestamente se iba a mudar ¿Qué onda? ¿Está Sakurako comentando de nuevo? Oh, batalla nocturna Oh, batalla nocturna Vamos a usar ese momento Buena pregunta Buena pregunta No creo que se lo hayan llevado Oh, un trigger normal Ok Ok Eso es triste Eso es triste No No Full IVs ¿Qué tan especiales son estas No lo podemos mandar a Amo para que los demuela a todos de tiro? Oh, no Oh, shields Ok Parece que trabajaran en equipo ¿Serán controlados remotamente? Ok Vamos a Tori Toma Toma Oh Ok Ivy se está teniendo mejor efecto Oh, este team con Toribaru Toribaru, Kirito de Jun y Sua Oh, Sua y Susunari ¿Qué es eso? Oh, Gates Pero esos no son potentes Eso sí Ok Predecibles Oh, grande Arafune Oh, yes Oh, que es aquí Oh, tenemos muchos elementos desconocidos en esta invasión Nuevos triggers Nuevos Soldados de Trion Oh Amo, te vamos a ver en acción Oh 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 Sin filtrar Oh, wait No, no Oh Buena parte, Kinuta Wait, era Kinuta este, ¿no? ¿Quieren destruir la nave? Oh Decime que vamos a ver a Shinoda en acción de nuevo Oh, Yotaro Me siento mal por vos Lo peor es que no hice ese objetivo Lo peor es que no hice ese objetivo Ok, mantengan desmadre acá afuera funcionando Ok, saben, por Hughes lo están diciendo, ¿no? Ven, ven a Shin Oh Oh, vamos con Fujin Ok, se defendieron Oh, de nuevo esa cosa Ahora vas a poder predecirlo mejor Ok Y con eso los van a mantener Vaya Ok, tiene sentido Tal cual Una pared a la vez Una cantidad de profundidad a la vez Ah, ¿tan así? Puede verlos a por colores Interesante, amo Oh 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 Mm-hmm Claro, tiene más Con que sorprendernos aún Oh, me encanta Como usamos Glasshopper Oh, Shun Oh, God, esa toma ¿Quién viene? Oh, Viper, Viper ¿Quién viene? Oh, Nasu, Tai Oh, yes Oh, esas cosas de nuevo Oh, yes Qué bueno ver a Nasu, la acción ¿Cuándo? Ya nos van a clickfangear, pero voy a venir No Una semana, no Oh Oh, gente Oh, gente Qué feliz que estoy Les juro Qué felicidad Ahora mismo Es más formoso el capítulo Si pudiéramos Mantener esta calidad visual Y de animación No podría pedir más Pero si Toei es quien anima esto Quien anima esto como siempre No sé si lo puedan mantener todo el tiempo Estaría bueno que termine el torneo Y Oh, chicos Mientras ustedes estaban con esto Hubo una invasión Oh Bueno, gente ¿Queda algo? No Por el tiempo que queda No creo que quede nada puntual Después del ending Gente Qué hermoso Qué hermoso Que estén en la World Trigger de vuelta Ser el único que está tan feliz No sé Me encantaría Desde el fondo De mi alma Decirles Sí reaccioné a la primera temporada Pero No En esas épocas Ni siquiera se me pasaba por la cabeza Hacer Ni tampoco la existencia De las video reacciones Así que Qué sé yo Bueno Es genial tenerlo de vuelta Están ustedes tan felices como yo Las mejoras visuales Me encanta Me encanta Me encanta Y mucha acción por todos lados Me encantaría ver a Nasu Taichou Versus esta mujer Pero No sé qué tanto tiempo le dediquen a eso Tenemos el torneo al mismo tiempo En el cual tenemos a Tamakoma Versus este escuadrón Que vimos al comienzo Que no recuerdo el nombre Cuando vuelvo a ver el capítulo Le prestaré más atención a eso También a los nombres de los personajes Pero En el siempre tan creciente Cast De World Trigger Es imposible acordarme tantos nombres Gente De gracias que me encanta Y que recuerdo Muchos Pero No voy a poder con todos Es todo por ahora No olviden dejar un like Díganme Díganme qué pensaron En la caja de comentarios Suscríbanse si quieren Y nos vemos la próxima Chau chau